Bienvenidos a la 2L. Hoy traemos una nueva sección de análisis de películas pasadas y empezaremos por una gran película, Zombies Party o Son of the Dead. Dentro de intro. Este vídeo contiene spoilers, por lo que te recomiendo ver la película antes de ver este vídeo, pero está en tu mano si queréis verlo y saber un poquito más de cine. Esta es una película de zombies, pero en clave de comedia. Algo que ya hemos visto algunas veces con películas como Scary Movie, que son películas de terror de comedia, o Zombieland posterior a esta, pero esta es un poco distinta a las demás. Al ser una comedia de zombies estamos hablando de que hace parodia evidentemente de películas pasadas de zombies como son las más claras, las de George A. Romero. ¿Quién es George A. Romero? George A. Romero es el pionero del género de zombies en la cultura popular, conocido principalmente por películas como Night of the Living Dead, Down of the Dead, título que parodia la película, Day of the Living Dead y Land of the Dead, entre otras. George quería hacer en estas películas una crítica a la sociedad, a cómo las personas tienen que cooperar en un contexto de apocalipsis. Y para mí, esta es la clave de las películas de zombies. Un ejemplo de esto es la serie de The Walking Dead, donde el punto central de la trama suele ser siempre el comportamiento humano, y donde deja siempre en claro que el mayor enemigo del humano es el propio humano. En Son of the Dead reinventa esta idea. Esta película es de humanos, pero no es lo principal en cómo se comporta en el apocalipsis. Son, el protagonista de esta misma, protagonizado por Simon Pegg, es una persona que tiene la vida patas arriba, la relación con su padrastro es mala, últimamente no ve a su madre, la relación con sus amigos de su novia también es mala, la relación con su novia se tambalea, incluso llegan a dejarlo, como bien sucede en la cinta, y la que creo que es más importante es convivir con Ed. El propio personaje de Ed es un problema, es el reflejo de la inmadurez en la película. Por lo tanto, Son tiene que hacer un viaje alrededor de toda la película, que es ordenar su vida y madurar. Esto se deja claro en la escena en la que, después de que Son y Ed salgan de fiesta y acaben borrachos, Son apunta en sus últimas instancias lo que tiene que hacer al día siguiente. Y durante toda la película, lo único que quiere hacer Son es eso que apunta. Lo cual es, la última frase lo dice, ordena tu vida. Por lo tanto, el apocalipsis zombie en esta cinta juega solo un papel de contexto. Un contexto que en unas películas podrían parecer terrorífico, aquí en esta cinta es puramente cómico. Prácticamente estos zombies en durante la cinta no suponen una amenaza para los protagonistas. De hecho, Son lidia bastante bien con ellos y lo vemos durante toda la cinta. Esto es porque simplemente son trabas que están poniendo a protagonista para conseguir sus objetivos. Igual esto suena de la famosa estructura de guión, donde básicamente el lore tiene que alcanzar un objetivo y durante todo el camino se le va a presentar conflictos para que no llegue a lograrlo. Una clave que hace que esta película sea una comedia es el chiste visual. Edgat Wright, director de la cinta y director de la trilogía del corneto, juega durante toda la película la clave de repetición. Os puedo poner ejemplos como el que Son cuando sale de su casa y va a comprar un corneto y luego sucede exactamente lo mismo en ese plano secuencia, pero todo destrozado y ya invadido por los zombies. Lo mismo sucede con el chiste de voy a subir y por la ventana, que en el principio no se hace pero después sí. O el chiste cuando se encuentra con su amiga en un inicio y cuando se la encuentra después. Edgat Wright no está haciendo esto deliberadamente, no solo quiere hacer chistes. Además te está incluyendo en esto, el tema principal de la película y que se presenta muy bien desde el inicio es la rutina. Son desde un inicio, quiere intentar hacer cosas distintas pues la cosa se está convirtiendo en una rutina. Quiere invitar por ejemplo a Liz a un restaurante y acaban volviendo otra vez al Winchester que es el bar al que van siempre. O que su amigo no sea una mala influencia y acaba saliendo con su amigo igualmente. Por eso es muy importante yo creo que en esta película, que evidentemente la comedia no solo tiene que servir como chiste, sino como medio para contar algo. Las claves que hacen grandiosa esta película y de la marca de Edgat Wright son el montaje y el sonido. El montaje y el sonido le sirven al director para hacer escenas o secuencias épicas o incluso un poco terroríficas cuando realmente no lo son. Un ejemplo claro de esto es cuando son mea en el baño y simplemente lo transicionan muy rápido, como si aquello fuese muy épico. Quiere hacer de la rutina epicidad. Y también esto es acompañado por sonidos que siempre son de carácter muy intenso, como por ejemplo cuando pegan con un hacha o cuando lanzan un dardo a la cabeza de son. Y esto es muy declarado, el espectador lo entiende como que se está burlando de esos momentos y lo entiende como comedia. Esta película es un buen ejemplo para captar la atención del espectador por los medios visuales y sonoros. Y una lección excelente de que las películas tienen que hablar de personajes. Y no solo de personajes, de la evolución de estos. Son no es el mismo en el inicio de la película que al final. Y se muestra con el plano del sofá con el que estaba con su amigo y ahora todo está reformado y con su novio. Y él ha conseguido ordenar su vida. Si os ha gustado darle un buen like, suscribiros y no os perdáis ningún vídeo de la 2L. Así que activad campanita. Chao, chao, chao.